Vuelvo a presentar porque en el otro vídeo, en el otro móvil, no estaba grabando. Os comentaba que en el vídeo de hoy os voy a enseñar prendas 100% algodón, básicamente mucho vaquero con varios tipos de pierna y pantalón así de tipo loneta vaquero, pero de colores, ¿vale? Así que venga, voy al lío porque hay poquita luz. Las que no me conocéis, soy Nuria y os hablo desde Barcelona, desde el barrio de Horta. Y si alguna prenda os gusta, os la podemos enviar donde necesitéis. Y si os apetece venir a vernos, pues nosotras encantadas. Estamos cerquita de la parada del metro, o sea que se llega fácil. Vale, voy a empezar por lo que os decía, que ahora en invierno ya, o sea, en otoño la luz va bajando y para que se vea bien, vamos al lío. A ver, blusita de algodón 100% que lleva dos bolsillitos aquí en el pecho, el escote, mira, la habéis puesta, la llevo yo, hace como un pequeño cuadrito la propia tela, como un cuadrillé. En la blanca se nota muy poquito, en esta marrón-gris se nota un poquito más. Las tallas que van de esta camisa, que me sabe fatal, pero solo hacen desde la M, que es la que llevo yo. Bueno, no, empiezan en la S, que sería un pelín más pequeña, como una 38, luego vendría la M, que es la que llevo yo, hasta la XXL, que como máximo nos va a dar 42-44. Reivindico siempre camisas de este estilo en talla grande, pero no acabo de encontrar. Este modelo sale 35-90 y está en varios colores. Le pongo aquí el puentecito para irlas viendo. Sería la blanca, la que llevo yo, que sería esta, y la granate, que sería esta, ¿vale? Y ahora os digo las medidas para que os hagáis una idea y si os tenemos que enviar alguna, enviarnos a nosotras vuestras medidas de pecho, cintura y cadera, que luego en la cajita de descripción os dejaré el móvil y demás, y así miramos cuál es la talla que mejor os iría. La más pequeña de pecho haría 96 y de cadera también 96, porque baja bastante recta. Y la más grande de pecho haría 110 y de cadera también 110. Lo mismo, baja recta. Fina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, a ver, voy a enseñar los tipos de tejano y luego iremos haciendo conjuntitos así para ver cómo quedan. Por ejemplo, tendríais este, que si os fijáis, baja bastante recto, ¿vale? Este sería hasta una 48, que sería la más grande, que de cintura, que es elástico, hace 106, y de cadera 124. Y después, lo que sería la pierna, ¿vale? De aquí, más o menos unos 27, el más grande. O sea que este os irá bien, espera que no sé, ahora. Os irá bien, sobre todo si tenéis caderita, la pierna gruesa y demás, este modelo os puede quedar bien. Bien, el precio son 19,90, de todos los que os iré enseñando. ¡Pili! ¡Un patinet! ¡Guapa! Y la Angie también está por ahí. ¡Otro besito, Angie! Vale, este sería otro modelo que es un poquito más estrecho, ¿vale? También baja recto, pero sería un poquito más estrecho. Sería de abajo, haría 22,50. La talla más pequeña, un pelín menos. Estoy hablando de aquí, ¿eh? Pero, más o menos, el máximo sería 22,50. Entonces, de cintura, que sería la talla 38, nos haría 80, el más pequeñito, y de cadera 98. Y el más grande, que sería la 48, que es completo y bastante elástico, haría 106 de cintura y 124 de cadera. Y el precio, el mismo, 19,90. Y después tenéis este, que también es muy chulo, que este hace más campana, si os fijáis, ¿vale? Baja recto y luego abajo se abre en campana. Este también llega hasta la 48, las medidas serían las mismas. El más grande, 106 de cintura y 124 de cadera. Y lo que sería este año, este ancho, haría 25 centímetros, ¿vale? Entonces, ahora voy a hacer una combinación con blusita y tejano. Para también daros ideas, por si tenéis por casa y demás, le pondría este cinturón, que es de los de piel, ¿vale? Nos entra, tiene como unos dos dedos y medio, ¿vale? Os lo digo por el tipo de presilla del tejano, este entra, ¿vale? Si tenéis tejanos con este tipo de anchura de presilla, os va a entrar. Es un cinturón de piel y sale a 21 euros. Vamos a poner así para que veáis el efecto, aunque se ha puesto así a lo rápido. Pero bueno, ya nos hacemos la idea. De cinturones de estos tenemos en marrón, en negro, en este color así más, marroncito, otro que hay como un poquito más natural. Ahora os enseñaré varios modelos. Entonces, le añadiría a la blusita blanca esta gargantilla que es así de bolitas azules y sale a 8,90. Y así nos va a contrastar con el vaquerito que también es azul. Y después le pondría este pañuelo que es de los grandes de 8,50, ¿vale? Este sería en azules, lleva unas florecitas así como en vertical, es como el que llevo yo. Lo que pasa es que el que llevo yo, al ser negro, no se notan tanto, son como en gris, pero también es muy bonito. ¿Vale? Entonces lo vamos a poner con la blusita en blanco y nos va a ir quedando así. Sería blusita blanca, la gargantilla en azul y el tejanito en azul. Nos quedaría así el conjunto. Después, había alguien que me preguntaba por el doble bolso en azul marino. Me parece que nos quedan dos y ahora ya sí que serán los últimos. Es este bolso que es grande, como una tote bag, pero dentro lleva uno más pequeño. Bueno, es un tamaño mediano, ¿vale? Que es el que puedes llevar cruzado con tu móvil, tu cartera, lo que no quieres que corra peligro, te lo cruzas. Y este pues llevas aquí la compra que hagas y tal. Y el color es exactamente el mismo y sale a 19,90. Jolly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, entonces, la que luego quiera ver el vídeo desde el principio lo dejaré colgado, ¿vale? Para que le deis un repaso. Sería doble bolso en azul de 19,90, la blusita, el pantalón en este caso estoy enseñando el de campana, ¿vale? Pero puede quedar bien con cualquiera de los otros que hemos enseñado. Y ahora os voy a enseñar el recto, versión de colores también. Bien, así y así. Mirad, ha llegado en color marrón, que sería este, marrón chocolate. Lo mismo, las medidas que he dicho antes, el más grande daría 106 de cintura y 124 de cadera. El ancho de la pata, digamos, de este sería 20 centímetros. Y este lo tenéis en el marrón, en el color que está detrás mío, que también está combinado con el mismo pañuelito, pero en tonos marrones. Y sería el recto y la blusita blanca. Luego tenéis el verde kaki, también, que para ahora, entre tiempo, está muy bien. Y después también os enseñaré combinado el negro. Bien, pues, para este, el color que llevo yo de blusa, que sería esta, le voy a poner todo marrón y le voy a añadir este cinturón, que es diferente al que os he enseñado antes. Si os fijáis, la hebilla es así, más ovalada. Mari, ¿qué tal? Nos entraría la mar de bien también aquí, el tipo de ancho de la hebilla. Después le voy a añadir este pañuelito, que es de los grandes, de modal, que sale a 25, que estos se diferencian porque son como muy suaves, tienen mucha caída. Y los estampados, la verdad es que son súper originales, que los hace una chica que es de aquí, de Barcelona, aunque luego los manda a hacer a la India, pero por lo menos la empresa es de aquí, ¿vale? Nos iría quedando así. Y para, os voy a enseñar dos opciones de bolsos, por si tenéis en casa o queréis así acabar de complementar. Mirad, le quedaría muy mono el bolsito en azul, que en este caso sería este que sale 13,90, es un bolsito pequeño, de estos para llevar cruzado, y tiene dos departamentos aquí, y cuando lo abres tiene bastantes. O sea, que es fácil de llevarlo todo bien ordenadito. Lo pondríamos ya aquí, así. El marrón con azul es una combinación que siempre me ha gustado. Pero, si tenéis un bolso en este tono de marrón, que este sería otro modelo, este sale 17,90, y sería esta medida, también es muy bueno de combinar, porque si os fijáis, tal como voy yo, queda bonito. Si vas toda de marrón, con el pantalón y todo, también os va a quedar bien con este pañuelo, ¿vale? O si lleváis un color como el de aquí detrás, así, también os quedaría bien. Vale, ahora vamos a ver otra combinación con el granate, la misma blusa, versión granate. A ver, que me lo deje todo así separadito para luego. Sería esta, que es la que os he enseñado antes. Y la combinaría con el pantalón en kaki, porque encuentro que granate y verde queda muy mono. Bueno, buena tarda, ¿qué tal? María Elena Pons, creo que es, ¿no? Vale, entonces, le quedaría bien esta gargantilla, que lleva una lunita y dos cositas así un poquito brillantes, tiene un tono como rosadito, y sale a 9,90. Y le he puesto la gargantilla en tono rosado, porque me gusta el pañuelito así, que sería el mismo, el de 8,50, que son grandes, que sería el que llevo yo también, y con el granate va a quedar muy chulo. Entonces, para que nos conjunte con el pantalón, le añadiría el bolsito así en granate. Es más que nada para que veáis que se pueden hacer varias combinaciones, siempre que lleves dos piezas del mismo color, ¿vale? Aunque lleves el pañuelito así en granates y rosas, como llevas el pantalón en verde y el bolso verde, también nos queda un conjunto muy mono. Y el pañuelo, entonces, combinaría con la gargantilla así en tonitos rosas. Vale, ahora vamos a mirar otra combinación para el negro, de un modelo que os gusta mucho siempre, que ha venido estampado nuevo, que sería esta blusita de punto, de Laia Lafort, que son súper cómodas, porque la podéis llevar o bien modo camisa, o os la abrís y ponéis un tope y la utilizáis de chaquetilla en este tiempo que una no sabe qué ponerse. Hace un momento, hacía un calor aquí en Barcelona, que he tenido que poner un poquito el aire y todo, hace bochorno. Vale, entonces, la más pequeñita, que sería una ML, de pecho nos haría 105 y de cadera 105 también, baja recta. Esta os quedará bien, sobre todo a las personas que tenéis formita de cintura, queda moda. Y después, la 2XL, que sería la más grande, haría 118 de pecho y 118 de cadera. La vamos a combinar con pantalón negro, que sería este, el que os he estado enseñando, el de 19,90, que tiene este ancho así y baja bastante recto. Nos quedaría ya así, que es seguro que en casa tenéis cosas muy similares. Y luego ha venido que me pedíais así, tipo, bueno, espera, un cinturoncito, que no os lo he enseñado, también para el negro, que el otro día me pedíais así cinturones más estrechos. Pues eso, aprovechan el vídeo para enseñároslo. Este es muy mono, lleva todo de tachuelas y sale a 10,90, también es de piel. Lo bueno de estos cinturones estrechitos es que luego también con algún vestido o alguna camisa también os los podéis poner y quedan muy monos y arreglan al tener tachitas. Había alguien, creo que fue Cristina, Sonia, varias me pedíais cinturones así estrechitos, pues ese ha llegado nuevo. Y luego, riñonera, también ha venido esta, que es un tamaño mediano, lleva su bolsillito de seguridad detrás, viene con este monederito que lo podéis poner dentro, si no lo queréis llevar aquí fuera, y sale a 15,90. Y la diferencia con otras que hemos tenido es que tiene un tacto así como similar a la antelina, más o menos, ¿vale? Es un poquito diferente. Entonces nos quedaría el conjuntito así. Yo aquí le pondría, que no lo he preparado, mira, tengo ahí uno, un pañuelo liso de color, voy a buscarlo. Podría ser este, por ejemplo, que es el que tengo más a mano. Así en tono rosa, este es liso, de los de 450, que son muy finitos, y nos quedaría así, el conjunto, para no ir tan negras, de rosa, blanco y negro, queda muy mono. Vale, entonces, ahora, otro modelo también de blusita que siempre os encanta, de estos de Laia Lafort, sería este, que sería la blusita de cuello smoking, que lleva el pleguecito aquí, y este, ¿a quién queda bien? A quien tiene más bien zona de barriga, y mejor, si tienes cadera, mejor el otro modelo, porque te hará más silueta. Y si eres de poquita cadera, pero quieres disimular un poco la pancha, pues mejor estos modelos así. Me ha hecho mucha gracia antes, porque ayer colgué un ring, creo que fue ayer o antes de ayer, que puse blusa, que queda bien si tienes una cintura poco definida. Y alguien me ha preguntado, ¿qué es eso de cintura poco definida? Pues, cintura poco definida es, vamos, nuestra zona de la barriga, que en general no nos gusta, y cada uno aquí se oye de todo, hay gente que le llama el rulo, el flotador, el michelin, mi lorcita, lo que queráis. Pero, en definitiva, es una parte de nuestro cuerpo que la hemos de querer igual, porque estamos como muy metidas en que, o sea, nos han metido mucho de que hemos de tener todas cuerpo perfecto. Pero hay gente que no somos así, siempre desde que hemos nacido tenemos el tipo más rectito y nos sale la barriga. Pues, bueno, la aceptamos, nos la mimamos ahí, intentamos estar sanas y saludables, pero vamos, que forma parte de nuestro maravilloso templo, que es nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo para ir por la vida, y que hay que aceptarla. Si hay prendas que nos quedan más disimuladitas, pues mejor, pero vamos, que está ahí y que le hemos de dar nuestro cariñito. Bueno, dicho este paréntesis, esta blusita hace el dibujito en verde, cuesta 32, ¿vale? No se arruga, es de punto, de estas que tienen caída, y ha venido en el verde, en este tono granate, que también nos quedará muy mona si tenéis pantalón o tenéis pensado en compraros del color que llevo yo, queda muy chulo con el granate, y también han llegado lisas, que sería la negra, y este color que es como un plomo, que está entre gris, verde oscuro, combina también con, si tenéis pantalones granates, o luego tenéis pantalones así que hagan alguna pequeña muestrecita, algún cuadrito, también os va a quedar bien, ¿vale? Y de precio, esta sale, y creo que aquí ha habido un error, nos hemos cruzado, esta es la de 32, y la estampadita 33,90, si no me equivoco, ¿vale? Y están marcadas al revés, pero bueno, cualquier duda luego os la respondemos, y luego me miraré la faltura a ver qué ha pasado. Entonces, ha llegado también esta faldita que os gusta mucho, que es también de laia, tiene la cintura ancha, hace base, y la medida, más o menos, a ver, si me la veis, llega como justo por la rodilla, yo hago 1,59, ¿vale? Y de precio sale, 24,90, es talla única, de cintura área 82, teniendo en cuenta que es flexible, y de cadera 108, queda muy mona, si lleváis algún josecito de lana, luego alguna camiseta, podéis combinarla así, que sería todo lo mismo, y parecerá como un vestidito, o por separado. Y ha venido también en este otro color, que es como un petróleo, el tono de la estrellita que lleva. Entonces, yo le he puesto este bolsito en verde, por si os apetece, para un conjuntito tipo así, que podría ser o con la faldita, o con el pantalón de este color. Este color, la verdad es que es muy combinable, este así. Yo el mío que llevo es del año pasado, me lo he puesto muchísimo. Puede ser así, o podría ser también, si os gusta, con el, o si tenéis en casa ya, algún verde así, oscurito. Lo que pasa es que entonces yo le cambiaría este bolso, le pondría uno más que aquí, ¿vale? O una arena, por si os dan ideas. Vale, y por último, os voy a enseñar una chaquetita que ha venido, que de chaquetas, esta tarde de mañana, entran más de básicas lisas, que ya os las enseñaré, pero de momento ha llegado este modelito, que sería así, cuello pico, os lo enseño de cerca para que veáis que tiene como una muestrecita, y os quedará también muy mona si lleváis algún vestidito, alguna blusa, porque es una chaqueta que no es muy corta, o sea, no es muy larga, es más bien cortita, de precio sale, ay, esta no está marcada, pero en el blog está seguro el precio, ¿vale? Luego os dejaré también entrada al blog para que la veáis, y ha venido, si no me equivoco, también en rosa clarito, que va a quedar muy mona con según qué granates y marrones, y en la mano tengo una SM, que a mí me iría bien, y hay dos tallas más también, ¿vale? Pues hasta aquí el tema ropa, ya os digo, tengo preparadillo para el siguiente vídeo, saldrán también seguramente algún vestidito, alguna blusita más, chaquetitas de estas así finitas también, estamos esperando a que lleguen las cajas para preparar así un poquillo de muestrecilla. Y nada, ahora ya por último me queda despedirme, saludar sobre todo a todas las clientas de mi madre que venís, que nos seguís descubriendo aquí, y me hace mucha ilusión de veros, porque claro, yo os conozco desde que era joven y estaba en la tienda con mi madre, y me hace mucha ilusión. Y nada, muchas gracias por vuestra confianza, Conchita Más, Nuria Casanovas, María Teresa, María Luisa, esos paquetitos que se van por ahí, y también muchas gracias a todas las que comentáis cada semana en el vídeo algo, como Adelaida, como Eva, Conchi, Dares de Mar, muchas gracias, porque cada vez que ponéis un comentario en YouTube, pues eso hace que lo vea más gente y demás, y a mí también me encanta de veros por ahí. Así que nada, un besito grande, y hasta prontito, intentaré, si hoy somos lunes, hoy voy bien, a ver si el miércoles puedo hacer vídeo, miércoles, jueves. Veo por ahí corazoncitos que suben, pues nada, un besito fuerte a todas, y muchas gracias por estar al otro lado, y por los corazoncitos que van subiendo, me encantan. Gracias, chao. Chao.